Hola, hola mi gente, el día de hoy estamos con un nuevo video Bueno, miren, como pueden ver, aquí está esta rita eternita que estamos haciendo guisada Aquí está casi casi ya, miren Terminándose de cocinar Solo faltan un poquito aquí las papas Y ya Los cejotes casi ya están Y miren que rico está quedando esto, mi gente A poco más, les antoja a ustedes Con arrocito, miren Aquí tenemos el arrocito, miren Que rico se merece arrocito Con elote Así que así va quedando esta rica Carne guisada, mi gente Ok, hasta la próxima Mmm, que rica la carne guisada que cocino mami en casa, miren que rico es ese platillo Con su arrocito, con su papita, su ajotín, su arroz Qué poquito te han servido Gary No te pueden servir otro poquito más Pues yo tengo hambre y voy a comer A mí me sirven bastante No me dan poquito, chefe Mira, la niña también quiere Está rico, pero mami falta una tortilla No lo sé Gary No lo sé Gary No lo sé, que salga un poco más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?